Con asistencia de los equipos directivos y clínicos de los 10 departamentos de salud municipales de la provincia se desarrolló en el servicio de salud Chiloé un taller para socializar y analizar conjuntamente las orientaciones para la planificación y programación en red 2016, instrumento fundamental en la elaboración de los planes de salud comunal del año 2016.